La conmemoración de los 200 años de la independencia del Perú es una oportunidad única para imaginar el país que queremos ser. Acompáñanos porque el día de hoy recibimos un gran ejército de voluntarios que vienen con la experiencia de Lima 2019 y formarán parte de este hecho histórico. Ven conmigo. Lo que ha pasado con los Panamericanos ha sido un hito en la historia del Perú. Yo creo que es tal vez la primera vez que tanta gente y tantos voluntarios organizados han puesto un hombro para empujar algo. Creo que la organización ha sido importante y el hecho de que tanta gente crea en algo. Entonces toda esa energía y todo eso que se ha creado no se puede desperdiciar porque viene el Bicentenario que es nuestra celebración de muchas cosas en realidad. Yo creo que es la celebración del Perú que nosotros queremos ver. Entonces por qué no invitar a no solamente los voluntarios que han participado en los Panamericanos sino que contagien a más gente porque el Bicentenario va a ser mucho más grande que los Panamericanos. Lo que ustedes han hecho, mis queridos amigos, puede cambiar la historia. Pero cómo funciona exactamente esto de que el éxito llama al éxito en términos del cerebro. Siguiente. ¡Sah! Si nosotros entendemos que en lo que tú hagas, hazlo por el dar, el mundo cambia, tu historia cambia y además tu cerebro cambia. Se vuelve más energético, se vuelve más inteligente, logra más cosas porque recibes ese impulso maravilloso que justamente es la oxitocina. El cargar y recargar de energía a nuestro país con toda la juventud, con toda la ciudadanía que tenemos y lo que vemos hoy día nos llena de entusiasmo porque es no solamente creer en nosotros, creer en nuestro país, mejorar ese sentido de pertenencia. Un país que tiene de todo y para todo y con una mirada al Bicentenario estar más unidos, más cohesionados en ese país que necesita de diálogo, de paz, de tolerancia, pero sobre todo de un mundo solidario. ¿Cuál es la importancia, el voluntariado y el mensaje que usted les quiere dar a los nuevos voluntarios del Bicentenario? Los voluntarios del Bicentenario, quiero decirles que los son todos. Los son todos, son puro corazón, son pura virtud, pura entrega, puro entusiasmo. Son los que nos permiten y nos van a lograr hacer este Perú maravilloso, unido, compacto, con todo el objetivo más profundo que es hacer nuestra patria más grande y más linda. Cuando a alguien le va a ir en algo, como lo que ustedes han hecho, nos llenamos de una hormona muy rara y poderosa llamada la testosterona. 20 mil ciudadanos dispuestos con mucha energía y con la experiencia de Lima 2019 van a ser parte del voluntariado Bicentenario. ¿Qué mensajes debería dárseles? Primero que entiendan el por qué lo están haciendo. Eso yo siento que es clave. Tú puedes pedirle a mucha gente, digamos, si quiero que mi equipo de trabajo construya un barco, lo primero que voy a hacer no es darle materiales, darle clavos, darle madera. No, no, no. Primero es, nos paramos en el barranco e imaginamos lo maravilloso que va a ser navegar por un mar eterno, infinito. Luego de entender el por qué lo hago, me voy al qué es lo que tengo que hacer. Qué es lo que vamos a lograr siguiendo juntos y juntando justamente esa energía, la energía del dar. Te acabas de salir del escenario justamente presentándote para 20 mil almas, 20 mil voluntarios de Lima 2019. ¿Cómo has hecho tu experiencia con ellas? Definitivamente la labor que ellos hacen a mí me estrecha el corazoncito porque así nomás uno no es tan genial con el prójimo, ¿no? Entonces yo he venido a cantar pero saltando feliz y he entregado todo lo mejor de mí para que ellos puedan de alguna manera sentirse rejuidos, pues, ¿no? Porque de verdad los admiro mucho. Hemos capacitado voluntarios, pues, en varios que ya tenían, o sea, conocimiento de idiomas, por ejemplo, temas de transporte, de seguridad, ¿no? Temas culturales, también han estado en el culturalismo, o sea, gente que puede perfectamente engancharse para el Bicentenario. Cuéntanos, ¿qué hemos hecho tu experiencia voluntaria? Esa es una experiencia súper bonita porque he tenido contactos de cerca con los atletas, con el público, he vivido una experiencia única en realidad. Cómo se trabaja en equipo es lo que me ha llevado esta bonita experiencia de un voluntariado que no pensaba trabajar con más de 2 mil personas. Sabes que se viene el voluntariado del Bicentenario, ¿te gustaría ser parte? Sí, en realidad, sí. Ahora yo quiero ser parte de todos los voluntariados, en realidad. Conoces mucha gente, aprendes muchos valores, muchas cosas nuevas, en realidad. Y este es el ejemplo vivo de las cosas que podemos lograr. El Bicentenario es la cosa perfecta para ese nuevo inicio, ese inicio del Perú que todos imaginamos, ese Perú que nos merecemos todos los peruanos. El Bicentenario es el Bicentenario, tenemos que ir unidos, tanto sociedad civil, ciudadanos, ciudadanas y el Estado. Yo admiro mucho el voluntariado y sí lo he hecho también. Y creo que todos los ciudadanos deberían alguna vez experimentar eso para que ayude más, para que nos apoyemos como sociedad. Y van a ver que una vez que lo hagan ya no van a querer dejar de hacerlo. Y esta es una semillita que se ha quedado, pero que va a seguir creciendo. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Vienen nuevos retos, vienen nuevas cosas, viene la celebración del Bicentenario. Viene ese Happy Birthday, ese feliz cumpleaños que le tenemos que dar a nuestro país con lo mejor de nosotros. ¿Cuál es el próximo evento que tenemos con ellos del Ministerio de Educación? Bueno, ahorita nosotros con los voluntarios, como Ministerio de Educación, tenemos los Codos Deportivos Escolares. Está comenzando el 16 de septiembre y donde los voluntarios son actores importantes nuevamente, actores centrales para la organización, para recibir a los estudiantes, para animarlos. Y creemos que con la experiencia ganada van a poder sumar mucho más. Y creo que vamos aprendiendo todos como peruanos, vamos aprendiendo todos como país, que tenemos que unirnos, tenemos que sumar esfuerzos, tenemos que creer y confiar en el compatriota, en el compañero. Y los voluntarios nos han enseñado eso. Y creo que lo del Bicentenario va a ser otro hito y creo que la gente no se puede perder de ser parte de esto. Tienen que entrar también a empujar este carro del Bicentenario. Luego de este gran hito, las seis banderas del Bicentenario van a ser las nuevas causas, las independencias que vamos a librar juntos y para eso desde el Bicentenario vamos a convocar periódicamente a cada voluntario a hacer grandes acciones en pro de la materia de la sostenibilidad, de la igualdad, de la lucha contra la corrupción, de la diversidad y de la identidad y a movilizar por todo el país esta gran voluntad de peruanos que todos los días hace y construye el país que imaginamos. El país que me imagino es el país al que estamos encaminados, un país en donde todos nos reconocemos mestizos, un país donde nos reconocemos en el otro. Es una maravilla que suceda eso. Un país tolerante, un país informado, un país que crea no solamente en lo suyo, sino en lo que puede dar al mundo. ¡Los! 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 Hay millones de peruanos haciendo que este país sea más grande. Si tú quieres ser parte del voluntariado Bicentenario, esta es tu oportunidad de hacerlo. Deja un legado y sé parte de la historia. Conmigo será hasta otra próxima inclusión Bicentenario. ¡Cuídense!